Dicen, tres empresas aportan 2, 3 y 5 millones de euros para hacer lo que sea. ¿Vale? Les voy a llamar A, B y C. ¿Y te salió? Luego reparten beneficios correspondiendo a la tercera, 189.000 euros más que a la segunda. ¿Cuál fue la cantidad repartida? O sea que a esta le corresponde lo que le corresponde a esta más 189.000. Yo le voy a llamar por ahora X lo que recibe la segunda. Y X más 189.000 lo que recibe la tercera. ¿Qué hago? Es que X no debe ser eso. X va a ser el dinero en total que cobran. ¿Vale? X es el total. Y ahora voy a hacer una cosa muy bonita. Esto sería 10, ¿vale? Entre todas aportan 10 billones de euros, lo que tú quieras. Entonces, a la primera le tocaría dos décimos de lo que han ganado. ¿Sí o no? A la segunda le tocarían tres décimos de lo que han ganado. Y a la tercera le tocarían cinco décimos de lo que han ganado. Luego. ¿Vale? ¿Sí o no? Y ahora me dice que la tercera... Cobra 189.000 más que la segunda. Es decir, que lo que cobra la tercera es 189.000 euros más de lo que cobra la segunda. Lo voy a poner así mejor. ¿Sí o no? Siete tú que es fácil. Tirado. Lo que cobra la tercera es 189.000 más de lo que cobra la segunda. Lo multiplico todo por 10. Queda 5X igual a 1.000.000. 290.000. Más 3X. Me queda que 2X es 1.890.000. Y X es 1.890.000 partido 2. 945.000. Ese es el dinero que han ganado entre las tres. Esta ganaría. Eso entre 5. 189.000. 189.000. La segunda ganaría. Y la tercera gana la mitad. Qué bonita. Qué bonita. No me digáis a mí que esta no es bonita. ¿Qué bonita. La falta.